si sigue ahí. Bueno, acá seguimos, no salimos de la Baticúa para nada en esta mañana, por lo menos, porque está lloviendo, está lloviendo y está muy feo el tiempo. Te digo que además, María, y les cuento, en gran parte de Europa, después del frío, la nieve que hemos visto, que ha cubierto incluso París en las últimas horas, también, bueno, ahora ha venido una tormenta o lluvia perturbadora, así decía, meteo de Francia en el día de ayer y también me parece que está recorriendo todo el centro de Europa, con lluvias, así que el clima bastante feo, 6 grados de temperatura en este momento en Madrid y lluvia, 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 lluvia. Por eso Ciudad Gótica, y por eso vos estás en la Baticueva, todo cierra. Sí, por eso es todo, no todo cierra, todo cierra, son órdenes, además de Rolo me pidió que me quede en la Baticueva, así que cumplo las órdenes de Rolo. Bueno, dicho esto, vamos a repasar, como es costumbre, las noticias más importantes en materia internacional de esta mañana, de este día viernes, último día de la semana. Decir, obviamente, que los Estados Unidos ha tenido un contrapunto con Benjamin Netanyahu en las últimas horas con respecto a la salida, cómo poner fin a la guerra entre Israel y el terrorismo de Hamas, la solución de los dos Estados, la autoridad palestina, lo que intenta los Estados Unidos y también parte de los aliados de países occidentales. Bueno, en el día de ayer y en las últimas horas ha tenido este revés, este contrapunto de Benjamin Netanyahu, que dijo que no, que se opone a el Estado palestino para terminar el conflicto, así que es una discusión diplomática y que lo único que va a hacer es extender este conflicto en Medio Oriente. Digo también porque lo que sucede en Yemen, lo que sucede con el Líbano, bueno, son puntos de intensificación de este dilema, de este nuevo conflicto que tiene el mundo y que obviamente disparó el atentado genocida el 7 de octubre del año pasado, obviamente por el terrorismo de Hamas. Y vale decir también un dato, a ver, muy muy triste, sobre todo para los familiares que todavía tienen rehenes, su esperanza de recuperar a los rehenes por el terrorismo de Hamas en la Franja de Gaza. Se han exhumado ayer cadáveres en un cementerio al sur de la Franja y presume obviamente el gobierno de Israel que entre esos cuerpos haya rehenes asesinados por el terrorismo de Hamas. Así que, bueno, se agrega a esta locura, a esta suerte, a este drama que se esté viviendo en Israel. Otro dato también esta mañana que es lo que venimos contando, ¿no? En el relato de la preocupación mundial es lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Ahí los ojuitíes y su líder que se llama Mohamed Al-Buk Haití dijo que solamente se van a garantizar la seguridad de los barcos de Rusia y de China, casualmente, ¿no? Irán protegiendo a los buques mercantes chinos y rusos y va a hacer todo lo posible para que se compliquen el paso de los barcos obviamente occidentales o aliados. Estados Unidos, Reino Unido, están librando una suerte de protección en esa zona y esto, repetimos, venimos contando también, viene a complicar lo que es la posibilidad del transitar normal de los barcos y la, bueno, el proveer productos a muchas industrias. Otro punto importante es la, el comienzo de los ejercicios militares más importantes. Acá ladra. Sí. ¿Qué le pasa a Melba? Quiere salir al aire, ¿no? No, si quiere salir al aire. Pone la que garpa, pone la que garpa. Sí, 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 siempre suma. Descubrieron dónde queda la baticueva, me parece, y estaba tocando, tocando el timbre. Ahora cuando, cuando termines tu comentario la pones al aire, por favor. Sí, 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 estoy agarrando el batifusil. No, con Melba no, eh. Con Melba no. Con Melba no. Con Melba no. Sí, para dos personas, dos responsables, para Ezequiel, que lo tengo por ahí, no está protegiendo a Batimelba, y a Batimelba también, eh. Y a chica que atiende en casa, que también me llama por teléfono, todos juntos, gracias a Dios. Bueno, pero bueno. Vamos a decir que en la OTAN comienza unos operativos, eh, los más importantes después de la, de la Guerra Fría, estamos hablando de ejercicios militares, es una afrenta contra Vladimir Putin, eh, en un momento muy delicado de las relaciones sobre, sobre todo en lo que está sucediendo en Ucrania. Y para finalizar, porque hay muchos datos, me parece que nosotros contábamos cómo Richard Zuna quiere deportar a los inmigrantes ilegales a Ruanda. Lo quiere hacer Albania, Giorgia Meloni, incluso Albania, hay toda una discusión judicial si es que lo puede hacer todo el que llegue. Hay un acuerdo, obviamente, que establece Giorgia Meloni con el gobierno albanés para poder librar esta suerte de deportarlos inmediatamente a los que no tengan papeles y produzcan, sobre todo, situaciones ilegales en Italia. También lo hizo, lo intentó hacer el presidente Emmanuel Macron, sin suerte porque el Congreso se lo rechazó. Quien logra ayer una deportación prácticamente express de todos los que lleguen, ilegales, obviamente, a Alemania, son los alemanes, eh, Olaf Scholz, el canciller, logra esta, esta nueva ley de inmigrantes en, en Europa, que, repito, es una situación que empieza a mostrar, eh, bueno, el, 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 el cansancio, el hastío que tienen las sociedades. A veces, no, no, a veces injustamente contra las personas que llegan, eh, es cierto que una persona ilegal no puede llegar a ningún país y un país no puede sostener la vida de personas ilegales. En Argentina vivimos también situaciones donde no tenemos los argentinos como para la subsistencia básica de millones de argentinos y llegan ilegales y llegan a los hospitales, a las escuelas, a las universidades y el país no lo puede sostener. Bueno, bueno, este hastío se, se, se reproduce en todo el mundo, así que, eh, bueno, ha logrado esta, esta ley, Obras Scholz, para, eh, deportar de inmediato las, eh, a las personas que lleguen de manera ilegal. Bueno, ahora sí, hemos terminado.